8 y 49, estoy blogueando bien, ¿no? 8 y 49, mostrando el telefonito como las vloggers y nos hemos levantado, yo a las 4 de la mañana, me están opagando, perdón ¿Listos para hoy día? Estamos listos, ¿cómo te sientes? Bien Lo que nadie sabe es que Bruno y yo vamos a dormir juntos en el cuarto ¿Van a dormir juntos? Vamos a dormir juntos Las cosas que tú no sabes, quizás un día te las grave Mi cuerpo va tan lento que no entiende lo que siento Pero esta es, digamos, que es una gira con Nuria Sabra, ¿no? Exacto Son como particulares Nuria todo el tiempo olvida las cosas Se le pierden cosas No sabe los horarios Exacto Es más chamba Claro, claro Requiere de más esfuerzo, digamos Con los años Con los años me he vuelto más loca, difícil, compleja Con los años te has hecho inseparable a mi corazón Estando lejos o cerca, tristes o media sin una dirección Sin saber a dónde vamos No hay nada más bonito que escucharnos Desvelarnos, preguntando Si algún día quizás nos alejamos Entre que me miras y no me miras Si yo te digo alguna tontería Pero cada canción es para nosotros ¿Cómo estás? Seguidamente continuamos con el aparque Invitamos a embarcar a los pasajeros asignados en el número 4 Bueno, amigo, conclusión, vamos a curso Recordamos de los pasajeros Nos estamos subiendo a la altura Y adentro, en el aeropuerto, nos han hecho una fiesta por nuestra llegada Sueña con montaña, nadie lo acompaña Yo muero por estar ahí Una casita junto al río Entre la altura adormecido Matecito para revivir Caminando entre la gente Buscando nuestra suerte Hace frío, pero estás aquí Te sé cuando mire, el cielo respira Y yo me vuelvo loca por ti Cuando estás lejos Pienso en lo nuestro Y yo me vuelvo loca por ti Me vuelvo loca por ti De despacito a la mañana Cuando tú te despertabas Me abrazabas por la espalda Y la luz que entraba Los ojos cerraditos El amor era infinito Y ahora ese momentito Siempre me acompaña Soy como un fantasma lejos de su casa Soñando con regresar Prepárame la escena y ábreme las puertas Que estoy a punto de llegar Es fin de gira Lo has logrado Hasta todo estaba siendo hermoso Hasta que se me perdió el DNI Y repetí mil veces Chicos, no pierdan su DNI Chicos, guarden su DNI Y perdió el DNI Y le están traído ¿Tú cómo estás? Bien Feliz Con sopitas Con sopitas Voy a intentar hacerlo a lo largo A ver Pero tiene esa cara A ver, yo te digo Bien Pero no pongas esa cara como Estamos aquí Estoy aquí probando Este nuevo local de Cusco Increíble Esta salsa está Deliciosa Ya, no voy a volver a meterla en el salado Lo prometo Lo cago rico Oye, esto sí está rico Solo mételo Ah, pero la viste mal Sí Está bien rico ¿Qué es? Evidentemente en toda esta gira No he tenido ni un solo shot bueno O sea, todas las... ¿Un solo qué? Shot O sea, todas las... O sea, es como así Mi nariz en primer ángulo Salud Salud por la gira Ha sido una gira muy bonita Ha sido hermoso Y vamos a volver Yo estoy volviendo A Cusco y Arequipa Pronto Trujillo Me han contado que quizá Máncora Voy a van a sortear Estoy muy cansada Vamos a volver Vamos a volver Y de pronto hay luz De pronto hay luz De pronto hay luz Porque aprendiste a quedarte Imaginar la de la vida No hay luz 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 Gracias por ver el video.